Este sábado se alzó el Terón en Punta Mujeres con una de las últimas travesías de la temporada puntuables para esta décima edición de la Copa Insular de Aguas Abiertas. Como es habitual, la participación ha sido destacada, al igual que en todas las paradas previas de la competición que opera. En la categoría absoluta, Raquel Martín Melián se impuso sobrepasando la línea de meta con un tiempo por debajo de los 18 minutos. En concreto, la nadadora del club de natación Cero Guatios lo paró en 17.58, solo 4 segundos, antes que la segunda en discordia, que fue Lea Williams. La tercera nadadora en ocupar el cajón fue Sile Bouchet del club de natación Vulcania. En la general masculina, el podio fue ocupado íntegramente por nadadores del club de natación Nada Más. En primera posición llegó Javier Betancourt, seguido de cerca de sus compañeros Federico Bini y Luis Guadarcía, tres habituales en los puestos de cabeza. La próxima parada será la travesía EMAX en Playa Onda para afrontar la recta final de la Copa Insular de Aguas Abiertas.